¿Cómo se ha defraudado a este país en cuanto a que prometía que iba a estar solo cuatro años en el gobierno y que ni un día más? Porque, por ejemplo, aquí Balaguer se reeligió muchas veces, Hipólito intentó reelegirse, aunque dijo 57 veces que no se reelegiría. Leonel nunca dijo que no se reelegiría, pero Danilo fue preciso y dijo, yo solo quiero estar cuatro años y ni un día más. Y no es que dije que yo vuelva, que pasen cuatro años y vuelva, es que no, yo no quiero ser líder, yo no quiero nada, cuatro años y nada más, porque en mi partido hay una cantera de gente que puede ser presidente, todo eso. Pero ustedes han visto la incoherencia y están viendo la incoherencia ahora que mientras su director de comunicaciones, su hermana y gente que uno sabe que de alguna manera hay un vínculo entre ellos, ellos están saliendo a decir que él tiene derecho, en función de lo que establece la constitución actual, a presentarse nueva vez. Y él hace una reunión en Palacio con todos los precandidatos del ala del funcionarios, y les dice, ¿ustedes están dispuestos a apoyarme si yo me lanzo? Entonces, eso dice claramente que no es verdad aquellas prédicas de que definitivamente no está en la reelección, pero la incoherencia más grande y como que da vergüenza, a mí me da pena, porque personalmente he sido no amigo del alma, pero he tenido una relación cordial con Roberto Rodríguez Marchena, y que en tan pocos días así pase de una posición a otra, de decir que Danilo lo apoya un 62%, oigan eso. O sea, tiene que estar loco, porque decir que Danilo tiene más apoyo ahora que cuando ganó más apoyo, que más de un 62% está con él, y que un presidente que está así tiene que ser la garantía. Y entonces para dos días después decir, no, eso no está en la agenda, nosotros no estamos en eso. O sea, eso da pena, porque tú dices, oye, ¿cómo una gente llega viejo, le sale en cana, y se arrastra de esa manera, de ir al piso todo lo que? Entonces, vamos a ver, les decía que Danilo no solo ha desfraudado en términos de las promesas de no reelección. Una de las cosas en que Danilo más ha engañado a este país, él y su gente, es en lo que pensaba sobre la corrupción. Vamos a ver, ¿qué decía Danilo sobre cómo iba a manejar la cosa con sus funcionarios para garantizar un ejercicio decente de la cosa pública? Aquí hay que arengar a los funcionarios públicos a qué vamos, porque en definitiva los funcionarios del gobierno son los que son sus servidores públicos, comenzando por el presidente de la república, que es el número uno de los servidores públicos. A nosotros nos enseñaron un lema que era servir al partido para servir al pueblo, nosotros vamos a servir, nos han dado la oportunidad de servir. El primero que el rumor público acusa de que tienen cosas indebidas, yo lo voy a pedir cuenta delante de todos los funcionarios del gobierno, delante de todos. No una reunión entre el funcionario y yo, y se lo voy a advertir comenzando el gobierno, en lo que vamos construyendo esa cultura. Porque no es en este gobierno que tenemos funcionarios que se han corrompido, lo hemos tenido en todo. ¿Y los que llegan a tocar esos bienes públicos? El presidente en una intervención reciente le pidió al departamento anticorrupción que actúe, que todos los expedientes que puedan ser sostenidos ante la justicia, que le dé curso, y que ni lo consulten. Y así que debe ser. Y la parte de la pregunta que dice Salvador Olguín, que hay funcionarios que están señalados, no sé a quiénes él se refiere, que están señalados por actos de corrupción y que ya le acompañan en la campaña. Es que yo no me puedo llevar por rumores. Yo quisiera que los que tengan pruebas los acusen, y si es verdad, que los saquen del medio. No solamente que me acompañen a mí, sino que los metan atrás de la reja. Y es donde deben estar. ¿No sería mejor no respirar el mismo aire? Es que no tengo los expedientes. Yo no tengo pruebas de que ningún funcionario que palpable tenga un expediente que sea condenado y que digan que este señor es un corrupto. ¿Y ese? No lo tengo. Pero esa exigencia pública de rendición de cuentas que usted indica que en su gobierno llevaría, ¿no es válido también para esta etapa? Mire, si yo quiero gente químicamente pura, me voy a quedar solo en la campaña. Está cambiado. Yo lo que tengo es que hacer un gobierno de honestidad. Y el tema de la corrupción yo quisiera que lo debatiéramos. Porque yo sé que los partidos están salpicados. Y que no tienen mucha autoridad moral para discutir este tema. Pero en definitiva lo que importa son los gobernantes. Y yo quisiera tener la oportunidad de que el tema de la corrupción sea discutido en un debate público entre el candidato del PRD y del Partido Polmita y yo. Para que el país quede claro de a quién va a elegir en este proceso. Acuérdense que cuando era candidato dijo que le diría a sus funcionarios que actúen por el rumor público. Ahora dice, yo no puedo actuar por rumores. Pero vean esta parte. Que esta parte es interesante. Lo que él piensa sobre la corrupción y sobre el sueldo de la policía. Seguir creyendo que con un policía ganando 6 mil pesos, que no tiene amor por ese puesto. Usted va a conseguir un ciudadano que esté dispuesto a cumplir con la ley. Porque tiene la tentación siempre de hacer lo incorrecto. Yo fui a Colombia solamente a tratar este tema de seguridad. Y cuando me junté con un antiguo jefe de la policía, me dijo que aquí un policía gana 600 dólares. Y a los 10 años tiene derecho a una casa elegida por él. O sea, no dice que yo te voy a hacer un complejo habitacional y te voy a dar un apartamento de sueldo. No, tú la compras. Tú dices que va a la casa y el Estado te da unas condiciones para que tú puedas pagar la casa que tú elegiste. Entonces, eso son de las cosas que tenemos que hacer. Porque no basta con tener aspiración y tener deseos. Es que hay una realidad que se impone. Y usted tiene que trabajar con esa realidad que está ahí. Un policía que está viviendo debajo del puente también, que tiene una familia que está conviviendo con ellos. Y que ve lo que está pasando y ve cómo esos muchachos se están enriqueciendo. Y él, del otro lado, sin ningún tipo de beneficio para combatir eso. Tiene la tentación de caer en eso. Hay que mejorar las condiciones de vida de los militares y de la policía en la República Dominicana. Un mayor, que es un oficial superior de la República Dominicana, su sueldo bruto está alrededor de 15 mil pesos. Y le salen netos cerca de 9 mil. Yo le pregunto, ¿puede vivir un oficial superior que tiene un estatus social en el país con 9 mil pesos de salario? No puede. Entonces hay una serie de condiciones de naturaleza socioeconómica que hay que ir mejorando. Otro tema, para finalizar con el asunto de la violencia, es la violencia intrafamiliar. Y particularmente los feminicidios. Que van en aumento con un índice muchísimo mayor. No índice, no. Con una cantidad absoluta. Aquí hay que trabajar por una cultura de honestidad. Que no tenemos. Porque no es la política la que está dañada. Está dañada la sociedad. Usted tiene cantidad de personas que entienden que aquí hay que hacerse de dinero. Y mucha gente le dicen, hay que hacerse de dinero trabajando, pero si no lo consigues trabajando, hazte de dinero. Que después que lo tienes te dicen don. Esa cultura de honestidad que está en todos los lugares de este país, hay que trabajar para ir superándola. Porque este es un país que no ha podido construir capital social. Este es un país que no tiene ciudadanos que procedan de cunas de valores. Yo siempre he dicho que cuando usted procede de una cuna con valores, difícilmente usted se va a contaminar cuando llegue a un puesto público. Le puede pasar el tesoro de los Estados Unidos por las manos y no lo va a tocar. Pero si usted procede de una cuna sin valores, no resiste la primera tentación. Y el Estado tiene la tentación que por donde quiera que usted lo toca, brota dinero. Hay posibilidad de conseguir dinero. Y entonces mucha gente, cuando tiene esa oportunidad de servir al país, se corrompe. Y entonces desde los gobiernos hay que establecer políticas que vayan a la dirección de ser implacables contra los que se corrompen. Y la misma sociedad debe asimilar y dejar en abandono aquello que la sociedad está indicando que están corrompidos. Y dejar el cuento este de que cada vez que un ciudadano se le persigue por un acto de corrupción, el partido del que nació quiere politizar el acto de combate al crimen de la corrupción. Esos ciudadanos no merecen el respaldo ni el respeto de su propio partido. Porque ellos defraudaron la confianza que le dio el partido para que lleguen a esos puestos. Y defraudaron la confianza que le dio el presidente cuando lo nombraron a esas posiciones. Entonces aquí no hay por qué defender a ninguna persona que rumore al público a cosas y que se le puede hacer un expediente sostenible ante la justicia. Tenemos que trabajar en esa dirección. Hay que crear reglas claras que se respeten. Y al mismo tiempo el Estado tiene que organizarse porque el desorden en la meditación pública favorece la corrupción. Los países que se han organizado, que han establecido reglas claras que se respetan, se le dificulta al ciudadano que tiene la intención de corromperse en el puesto, corromperse. Pero hay que atacarlo duro. Y al mismo tiempo ir a la sociedad. Porque la sociedad en cierta manera vive premiando esta conducta. Los países que han logrado tener el mayor nivel de transparencia en el ejercicio público, que son los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, no aceptan este tipo de conducta en ciudadanos que se corrompen cuando tengan un puesto público. En Noruega, por ejemplo, cuando un ciudadano se corrompe, la familia lo expulsa. Una familia no acepta tener una persona en su seno que se haya corrompido. Los amigos lo sacan de su círculo. Y cuando asisten a los lugares públicos, la gente se para y se va. Y le dicen, yo no voy a respirar el mismo aire que está respirando este señor que acaba de llegar. Si hay una cultura de honestidad en el ciudadano simple y común de las calles. Incluso los que tienen dinero se preocupan de no exhibir fortuna. Porque sienten que están faltando respeto a las personas que viven en niveles por debajo de su economía. Pero es que aquí lo que hay es una cultura de que yo debo conseguir dinero como de lugar y exhibirlo además. Porque tienen el descaro de que además de que consiguieron el dinero, lo tienen que exhibir. Porque si no, no se encuentran conformes. Y para eso tiene que haber sanciones drásticas. Para finalizar este programa, el presidente cree que no hay corrupción aquí. Lo dejo con eso. Se ha hecho un broche de oro. ¿Cuál corrupción? Es que hablar de un término genérico es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Que lo señalen. ¿Cuál es la corrupción? 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 Gracias por ver el video.